El bazar rap de Ambi Con las novedades semanales del Batar Al, abrígate que te va a pillar la Navidad Esta Navidad Papá Noel tiene trabajo Traerme estos cuatro edificios y mi aguinaldo Son dos trípticos de madera para aprender a estudiar y comprar Hay diversión en cada lado Si no me los trae, cuidado, se los pido a los reyes magos Ya es Navidad en este pueblo nevado y en estos escenarios iluminados Con ocho melodías y piezas giratorias por todos lados Vamos a ir de vacaciones, ti Son para decorar la casa, no es barbados Me hipnotizan estas mantas, tus diferentes diseños navideños me arrebatan Yo te ayudo, escucho este mantra Con cien por cien poliéster calienta tanto que me encanta Al, esta Navidad llévala encima Jerseis y calcetines navideños, ¿te animas? Claro, tienen papá noeles y renos, lo flipas En cenas de empresa, familia y amigos llegarás a tu cima Qué flor de Pascua más bonita En este bazar rap de Navidad hay de todo Es de interior y en dos colores ¡Qué linda! Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo Así de fácil Así de Aldi 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 Gracias.